Me gustaría que todo el mundo sea feliz. Te deseo una feliz semana santa y una vida general. ¡Feliz semana! Deseo que no haya racismo en todo el mundo. Ojalá nunca nadie pase hambre. ¡Hola! ¿Qué tal? Desde Recuerdo que eres especial. Ojalá salgas de la enfermedad en la que te encuentras. ¡Gracias!